Hola, buenas tardes. Mirá, nosotros somos de Camilo Aldao, del interior del sudeste de la provincia de Córdoba. Y bueno, la idea, la historia de Sal de Campo, nace de Don Pedro Esbarbati, que era un personaje, llamémoslo, del pueblo, que era el típico asador de todas las comisiones de los colegios, de la parroquia, de los clubes. Era el asador de pueblo, esas típicos almuerzos, esas típicas cenas para 200, 300, 400 personas. Y él llegaba a preparar esos asados con su frasco. Una particularidad, ¿no? Claro, él venía con su Sal de Pedro, ¿no es cierto? Que todo el pueblo era la sal entrefina con la mezcla de hierba y especias. Y el secreto más importante fue la mezcla de las... son 10 hierbas y especias diferentes en distintas cantidades. Es decir, lleva pimienta negra molida, nueve moscada molida, laurel triturado, tomillo, romero triturado, orégano, pimentón, en distintas cantidades para que no sea intenso, invasivo. Y él, al mezclarlo con la sal entrefina, era ideal para los pollos a la parrilla, los lechones, los asados, los corderos. Preparamos lo que son las especias de campo, que es la mezcla de las 10 hierbas y especias sin sal. Esta misma mezcla, al unirla con la sal entrefina, logramos lo que es la sal de campo, que viene en esta presentación de 250 gramos y la misma cajita tiene el pico vertedor que directamente para... Se puede utilizar eso en la mesa. Exacto. Luego hicimos una versión LAI, que es sal fina, reducida en sodio, con la misma mezcla de hierbas y especias. Para hipertensos, personas que se tienen que cuidar, tiene un 33% en sodio y un 66% en cloruro de potasio. Y eso hace que sea más sano. Hay que darle mucho trabajo, esto nos lleva mucho sacrificio, muchas horas, porque nosotros mismos hacemos la mezcla, nosotros mismos lo salimos a vender, nosotros mismos, es decir, venimos a la feria, pero hay que creer y hay que trabajar, no hay que perder la cultura del trabajo.